Esto es Ajuste de Tiempo, con Jorge Torres Bernal, El Soli, Solirradio.com, innovamos la comunicación. Pues me da mucho gusto, me da mucho gusto y así de entrada, le entramos al tema, queridísima Ruth Castro, gracias por estar con nosotros esta mañana en Solirradio.com, platicándonos sobre esta obra, este libro, que te agradezco mucho el obsequio, El Sotol, una historia de área y domestizaje, de Ruth Castro. ¿Por qué El Sotol? Bienvenida. Bueno, porque quería, me interesaba hacer una investigación, como hablábamos ahorita tras bambalinas, este trabajo tuvo una beca de investigación y entonces es del programa de acciones culturales multilingües y comunitarias y pues las propuestas que tiene esta convocatoria tienen que ver con, por ejemplo, elementos materiales o inmateriales que sean de nuestra región, que tengan relación con la identidad, con las tradiciones y luego se dice mucho, y creo que es un tema que te gusta, que bueno, hablar de la identidad de los laguneros, ¿no? Como qué nos identifica. Claro que me gusta el tema. Porque como andamos importando cosas que no son de acá, porque queremos vivir como en otras regiones y pues creo que en mucho es porque además no conocemos, o sea, llegamos también como a habitar este lugar, pero con ideas de fuera sin conocer cómo es el territorio, cómo ha funcionado por millones de años la flora y la fauna y está la biodiversidad que existe en el desierto chihuahuense, entonces, y que es una zona inmensamente grande y rica, o sea, este, en México y que pues tienen funcionando mucho tiempo y los habitantes anteriores a los asentamientos, ¿no? Como, y más, este, a los asentamientos tan jóvenes como es en Torreón, estoy hablando de los grupos nómadas y seminómadas que habitaron mucho tiempo, desde Arizona, México, Texas, que era lo mismo, ¿no? No había, no había división geográfica ni política y que utilizaban, pues, las plantas, los animales, este, para su propia, para vivir, no solo para comer, sino también fueron muchos de ellos grandes tejedores y se tejía todo. Y cuando digo todo, tenían, por ejemplo, tejían una especie de como petate, ¿no? Como lo que conocemos como petate para, y lo curaban, no me preguntes con qué, pero lo curaban, para cuando terminaba el fuego de una fogata, tapaban el fuego y ahí adentro cocían unos panes de mezquite, ¿no? ¿Cómo? Entonces... ¿Le servía como tapa de un horno ese metate tejido con sotol? Tenían vasos de cestería en el que tomaban agua y no se traspasaba el agua. Tenían mochilas donde cargaban a sus hijos bebés tejidos de, igual, de ixtle, de lechuguilla, de sotol. Pues, era un conocimiento profundo. Y, bueno, todo esto que digo, pues, está documentado. No hay trabajo arqueológico, antropológico, histórico que hay que escarbar entre las piedras porque no es tan famoso como todos los libros de las culturas mesoamericanas que conocemos y que identifican como lo que fue México. Pero, pues, es que del centro para arriba, pues, era otra cosa y está, sí está documentado y ha habido mucho trabajo importante. Más bien, no ha tenido la difusión que tiene el resto de las culturas mesoamericanas, ¿no? O sea, como, y a la vista, o sea, tanto dentro de México, no la conocemos nosotros como tampoco fuera. Es decir, bueno, pero, ¿tienen algún, sabemos los nombres, su identificación de estas tribus nómadas, seminómadas que habitaron estas tierras? Sí, pues, mira, por ejemplo, Carlos Valdés, que es un, el doctor Carlos Valdés, que es un historiador importante acá en Coahuila, menciona algo que, o sea, son cientos de nombres, él hace una tabla con, y además tenían distintos nombres porque tenían un nombre con el que se llamaban a sí mismos, tenían un nombre con el que lo llamaban, con los que lo llamaban otros grupos, ¿no?, entre sí. Y más bien, hasta que fue la colonia, pues, empezaron a identificarse más y a documentarse, pero pues también muchos de esos nombres se perdieron porque en un, o sea, en un sistema nómada, por ejemplo, ahí había muchos grupos pequeños de unos 20, 25 máximo, porque tenían que ser los que podían caminar juntos muchos kilómetros al día. Entonces, no podían ser multitudes. Entonces, pero por eso hay, habían estas reuniones donde había, donde eran sus reuniones en las que se juntaban varias veces al año, como los mitotes, ¿no?, que eran las fiestas, donde ahí, pues sí, bebían, tenían como sus ritos de conexión con el ser trascendente, ¿no?, porque tampoco es que tuvieran dioses claros, sino era como el sol, la lluvia, el viento, el fuego. ¡Qué interesante! Y, este, ahí se hacían parejas, ¿no?, y entonces se cambiaban de, como de grupos, ¿no? Claro, sí, se intercambiaban ya cuando se mezclaban en las parejas. Sí, 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 y no precisamente que las mujeres se fueran a los grupos de, 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 de donde estaba la pareja, sino, este, estaban distribuidos, te digo, como siempre en, en, como pequeños clanes o familias, que, de, de, de poquitos. Eh, otra cosa es que, pues bueno, estaban, sabían bastante sobre sus recursos naturales y entonces sabían, sabían dónde había peces, sabían dónde podían pescar, pero también la época del año en que podían hacerlo, ¿no? Entonces había unos códigos no escritos en donde no podías quedarte a acabarte todos los peces, ¿no? Porque entonces no ibas a poder volver al año siguiente y no iban a poder comer todas las tribus, ¿no? Todas las, todos los grupos. En una conciencia comunitaria. Ajá, entonces, pues, estando en el desierto debían ser muy cuidadosos. De los recursos. Ajá, de los recursos. Y así vivieron, pues, cientos de años, ¿no? ¿Hasta qué? Pues, hasta que llegó la colonia, se asentaron, tomaron esas lagunas, tomaron esos lugares que sí tenían recursos y, pues, empezó la cacería. O sea, los intentaron evangelizar, no se dejaron. También eso viene en los libros de Carlos Manuel Valdés, que los recomiendo muchísimo. Y era de uno que contábamos antes, que se llama, bueno, uno, la gente del mezquite, pero él tiene varios libros. Y, y entonces, este, pues, empezaron más bien a, a, a alejarlos, ¿no? De, y a cambiarles todo este sistema. Y fueron muchos años en los que, pues, intentaron sobrevivir. Hay una escena que cuenta este, este, este historiador que me encanta, que, que dice que cuando ya tuvieron mucha hambre y, 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 y tenían pocos recursos, regresaban ellos, este, a, a decir que querían evangelizarse, ¿no? Y, y, entonces, eh, estaban ahí, comían un buen rato, se recuperaban y, como los querían hacer que, que estuvieran cultivando en las tierras y trabajando en las tierras, este, pero eran grandes corredores, pues, se escaparon, ¿no? Y, entonces, este. De grandes distancias, ya lo creo. Y que tenían una especie como de, o sea, algo que para ellos era revertir el bautizo, ¿no? O sea, como decir, lo hice porque tenía hambre. Así es. O sea, fui a comer, pero así, ¿no? Atrás. Sí, claro. Entonces era como, esto no era en serio. Solo era por hambre. Y otras muchas cosas que están impresionantes y que me encantan las historias de los grupos nómadas. Pero volviendo al sotol. Sí, claro. ¿Por qué? Pues eso, que yo creo que tomar cualquier elemento del desierto chihuahuense donde vivimos, da precisamente para hablar de todas estas historias, ¿no? Entonces yo tomé al dacilirium, que es la especie de la planta de sotol, para hablar de esta planta, de sus usos y aprovechamientos hasta lo más antiguo que encontré y que otros investigadores y especialistas han hecho esa labor. Este, también mucho de arqueología, ¿no? Lo que se ha encontrado. Porque, por ejemplo, esto de la cestería que te cuento, lo encontraron en la Cueva de la Candelaria, digo, es uno de los casos, en ritos funerarios, ¿no? O sea, en tumbas. Sí. Este, pero que también piensas, claro, pues no se encuentran porque son, no es como encontrar joyería o metales en una tumba o cerámica. Claro. Y también una medida para decir que un pueblo es evolucionado es su cerámica, ¿no? Su trabajo en, en, y en el caso de ellos, pues son puntas de, de, de piedra. Sí. Y, pero toda esta cestería realmente tiene todo el valor como cerámica, nada más que se deshace, ¿no? Claro, se deshace porque son biodegradables por, por definición prácticamente. Sí. Entonces, este, entonces no es un libro precisamente porque creo que la palabra la conocemos más por el destilado. Y sí va a hablar mucho del destilado porque es de lo que más información hay, o sea, sobre todo ya en el siglo del, de la colonia para acá. Sí. Sí. Pero la intención era hablar de, de, de la planta, de sus usos, de cuál ha sido el aprovechamiento de sus partes. Y entonces, y una parte de ella, pues hablar de él, de esta bebida que conocemos y que se ha quedado con este nombre, aunque con este nombre se le conoce también, pues al, al, al. A la planta. A la planta, ¿no? A la planta, que la vemos aquí en Vizcaya, en la laguna hay. Sí. Cantidades o tores naturales, obviamente, ¿verdad? Que los ves de manera silvestre crecer. Y así fueron observados. Fui yo junto con un, un buen amigo a, este sábado, 6 de enero, a una, a un par de cobijos, como cueva, cobijo, allá para Vizcaya. Hay muchas cuevas. Sí. Y, y hay algunas pinturas que me dice él, son pinturas que son antiguas, son de los, de las tribus nómadas, seminómadas. Y, 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 bueno, Ruth, yo estoy maravillado de, de haber experimentado en mi tierra, en la madre y bendita comarca lagunera, levantarme muy temprano por la mañana, manejar 15 minutos, 20, subirme, caminar buen ratito con demanda física, si tú quieres, claro, y luego llegar a una cueva en donde, por respeto, no toqué, pero sí estuve viendo a centímetros, a la distancia. O sea, es como si estuvieras con un pasaporte al pasado. Sí, 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 sí. Y no hay una sola, no hay una sola autoridad, no hay nada, no hay nada que te diga, cuidado, porque esto es muy importante. Sí, pero yo creo que para quienes lo apreciamos, es como un regalo, ponerse en el lugar y decir como, wow, o sea, este era el amanecer que veían, esta era la ventana que tenían en esta cueva, ¿no? Claro. Y esta, y así eran sus caminatas, ¿no? Cuando, en Vizcaya, cuando vas hacia abajo, digo, me encanta esa, la bajada sobre todo, que puedes tomar como... Villano, con algo de velocidad. Sí, me encanta y siempre tengo esa sensación como de, pues esto era correr... Para ellos. Para, o sea, normalmente, ¿no? Para ir a la otra cueva. Así como... Así es. Y que, y bueno, a mí me encanta el desierto, pero es cierto que lo he aprendido a valorar y a creer con el tiempo, porque también cuando era niña no me gustaba el sitio en el que vivía, ¿no? O sea, era como me quejaba todo el tiempo de por qué mi familia había venido a instalarse a este lugar tan caliente, donde no había nada, donde todo estaba seco. Y yo estudié en Jalapa, Veracruz, y bueno, Veracruz es como toda la... Lo frondoso. Sí, toda la vegetación del mundo y donde le sale musgo a todo, ¿no? A las casas, a las piedras, y bueno, fue muy lindo vivir ahí. Pero estando allá y la gente ubicándome como del norte, fue cuando me di cuenta que yo y la gente con la que viví acá y el sitio me hacían distinta, ¿no? Y entonces también me fui preguntando como que era de distinto y que no tenía que ver con tortillas de harina y gorditas, que están deliciosas. Pero que no es solo eso, ¿no? Es mucho más amplio, claro. Sí. Y además, pues, desconocido por ellos, los del sur, los del centro, pero también por mí. Entonces, y también cuando regresé acá y he ido, además, digo, las caminatas en el bosque en otros lados siempre me han gustado mucho, pero yo decía, aquí no se puede, ¿no? O sea, aquí, ¿dónde? Sí. Y entonces, y cuando fui descubriendo los lugares que se pueden visitar, todas las cuevas que hay, que es impresionante, o sitios que otras personas vienen y ven y se maravillan, ¿no? Como Cuatro Ciénagas, como las dunas de Bilbao, como... Y entonces fue empezar, pues, no solo a verlos, ver todo eso con otros ojos, sino a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo funcionan, no? ¿Cómo se mantienen vivos? Este, ¿por qué aguantan tanto calor y cero lluvia? O sea, ¿cómo es que funcionan estas plantas que son distintas a otros lados? Porque el otro lado, pues, acabaría, ¿no? No hubieran existido. Y luego, pues, también, digo, por extensión, pues, entender nuestra ciudad, ¿no? Como estas necedades de querer tener un pino en tu casa, cuando dices, ¿por qué un pino a esta altura? ¿Por qué si necesita tanta agua y no hay agua? Y etcétera, etcétera, etcétera. Un frondoso jardín, ¿por qué queremos parecernos a San Antonio Coahuila, Las Vegas Coahuila? Pero no Torreón Coahuila, no Matamoros Coahuila, o sea, queremos transformar y ser de todos lados menos de aquí. Pero eso tiene que ver esa falta de identidad, de alguna manera, ocasionada, yo creo, heredada, corrígeme si estoy diciendo una barbaridad, heredada por ese hecho de haber, pues, prácticamente borrado, corrido de estas tierras a los originales endémicos moradores de las mismas, sin haber aprendido, simplemente desplazado. Sí, estos investigadores que hacen historiografía de los nómadas del norte, del noreste, tuvieron que hacer más bien una cosa muy interesante en historia, que es que, bueno, sabemos que la historia está contada por los que ganan, ¿no? Y entonces están todas las historias de la corona en muchos archivos, tanto aquí como en España. Y entonces él fue leyendo como todos estos archivos y fueron tomando, o sea, o extrayendo la historia entre líneas. De los otros. Es decir, vamos a quitarle como todo la carga, no solo desde la visión europea, sino también desde la visión religiosa, y vamos a quitar que dice, no, pues, este, hacían una bebida que los embravecía y los ponía fuera de razón y tal y tal, ¿no? Y aparte en español antiguo, este, para decir, hacían una bebida, ¿qué bebida, no? ¿Qué plantas usaban? Y entonces es como quitándole todos esos adjetivos de cómo está contada la historia. Contextuales de ellos. Con los ojos y la ideología, ¿no? De ese tiempo, además. Claro. Este, extraen esos datos y van diciendo, ah, bueno, también se menciona esta otra planta, también se mencionan estas semillas, estaban en esta temporada. Y otros documentos que son muy interesantes son más bien de quienes sí aprendieron español y que ya son informantes. En este de la gente del mesjite vienen anexos donde están ahí cartas y es impresionante, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una donde están entrevistando un sacerdote a uno de estos nómadas y él está diciendo que no puede concebir, o sea, para empezar, no puede concebir no ser libre. O sea, que él siempre ha sido libre. Entonces, no entiende, así ni quiere entender, prefiere morir, el concepto de dominación. Entonces, dice, yo no, o sea, prefiero así. Y entonces había, por ejemplo, mujeres que cuando iban llegando los españoles y sabían que ya los iban a atrapar o matar, preferían matar a sus hijos, ¿no? Como que, y tenían una frase como, antes muerto en mis manos que en manos de mis enemigos, ¿no? Y gracias. Y a ellos también, ¿no? Y entonces era una como, no concibo estar dominado por otro grupo. O sea, yo siempre he sido libre. Así es. Y la otra que tampoco concibo como una figura religiosa que permite como tantas atrocidades, ¿no? Porque ustedes han violado a nuestras mujeres, han matado a nuestros hijos, nos han matado a nosotros de hambre y tal, y tal, y tal. Y este, y que la historia que se cuenta es la otra, ¿no? Son los bárbaros que además venían y no solo mataban, sino colgaban las cabezas, prendían fuego a las iglesias y, claro, hacían eso, pero porque primero, antes, este, habían quitado, pues, su comida, su tierra, su, ¿no? ¿Qué pasó primero? Este, robaban los caballos, se hicieron mucho mejores jinetes, robaron las armas, sabían usar las armas y entonces después, pues, se les tenían mucho miedo. Hay otra historia que a mí me encanta, que es de una mujer española que desaparece y descubren que se la robaron los unos nómadas y están aterrorizados porque, ¿qué le van a hacer a esta mujer, no? Este, y además muy enojados y, ¿no? Emprenden una campaña así de, para recuperarla y meses después que la recuperan, este, también en las cartas, ella dice que, que, que no se la robaron, que ella se fue, ¿no? Y que además no estaba pasándola mal, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, son como, y dices, bueno, si estos son documentos recuperados y son muy poquitos, pues, la historia debió, si no ser diferente, pues, tener tantos matices como la historia lo tiene, ¿no? Sin duda. ¿Cuánto, cuánto tiempo, qué apasionante platicar contigo, Ruth, cuánto tiempo te tomó el empezar el proyecto del Sotol, una historia de área y domestizaje, hasta tenerlo hoy en mis manos? Pues, fíjate que tuve una beca primero en el 2008, en donde hice buena parte de la documentación, entrevistas, y recopilación de todos los libros y documentos que encontré, de archivos y demás, y hice un texto que, y terminé la beca. Tuve muchas ganas desde entonces, y ya fue hace muchos años, pues, de que esto se convirtiera, de que esa investigación se convirtiera en un libro, y conforme fue pasando el tiempo, pues, a veces yo le pasaba este documento a gente que estaba interesada o así, y más bien, y no se había podido, luego, pues, pasaron muchos años, me puse a trabajar en muchas cosas, y como que ahí estaba guardado en el cajón, y hasta el 2022 volvía a meter la convocatoria con la idea de que fuera, que el recurso que te dan, utilizarlo para la edición y la impresión del libro, que ya eso es mucho dinero, pero ya a la hora de sentarme y de decir, pues, tengo esta investigación, nada más le voy a dar una revisadita, pues, no necesitaba, o sea, no pude evitar, y que también durante todos esos años, pues, había, siempre que encontraba algo del tema, lo iba guardando y lo iba anotando. Entonces, pues, fue, digamos, en esos dos periodos, ¿no?, como primero en el 2008, y después, pues, todo el año pasado. Ruth, me emociona, me da mucho gusto ver, voy a leer sin duda con mucha atención tu obra, y creo que, no me equivoco, cuando es uno, deberá de ser, debe de ser uno de los libros de cabecera para los laguneros, para quien vive aquí y que se interesa por conocer más y mejor de estas tierras, porque no es la delimitación política moderna, sino es nuestro desierto y los antecedentes de un pasado que estamos redescubriendo actualmente. Sí, de hecho, a mí me gusta el término de norestense, ¿no?, como para referirse al noreste, que no es todo el norte de México y que tiene, pues, precisamente como algo que lo atraviesa o que lo identifica, pues, es que está el desierto chihuahuense, ¿no?, lo que conocemos como el desierto chihuahuense, y entonces hay un clima y un tipo de vegetación y de, digo, de flora y fauna, y entonces de ser en el mundo, creo, con esos rasgos que sí en algo nos parecemos, ¿no? ¿Está disponible para su compra en el astillero? En el astillero, que ahora está en Casa Juárez, en la planta alta. Ahí pueden encontrarlo, también pueden escribir a las redes sociales del astillero o a las mías y con gusto les doy información. Y, pues, sí, que es un trabajo que hice con mucha dedicación, con mucho cariño por mi tierra y que, pues, bueno, espero que, no que les guste, sino que nos dé para seguir dialogando sobre esto, ¿no? O sea... Sin duda, es el diálogo y el escarbar, el entender, el comprender, el interesarnos por la tierra de la que somos endémicos prácticamente, siempre va a ser algo maravillosamente interesante para tu servidor y espero que también para quienes ven Ajuste de Tiempo. Queridísima Ruth, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, y gracias a todos. Y, bueno, sigamos esta conversación. Ojalá que no sea, ya nos cumpliste de que no fuera la única vez. Ya esta es otra. Pero así, ojalá que podamos seguir con esta conversación. No, sí, ya luego que le eches un ojo, este, con gusto platicamos más. Claro que sí. Ruth Castro, bienvenida, siempre esta es tu casa. Gracias por estar con nosotros, amiga. Gracias, Jorge. Y gracias a ti por estarnos viendo.